Si, en cualquier momento. ¡Epa! Esto murió Messi. Y Piri. Mato la Max. Me escondo. Fallo como tan profesional. Se muere el Colt. Mato la Max. Se me escapa el Bug. Buen ulti. Salvo al Bruce. Mato la Max. Mato el Coy. Mato la Max. Valgo 6 puntos ahora. Le trago a las minas. Pero no. Veo como voy a matar a mis compañeros. Casi me muero. Me escapo. Entro en pánico porque valgo mucho. Me llenan. Me llenan a lo macho ahí. Me salvan. Me llenan. Mato la Max. Sí. Y me esconda como todo un cobarde, pero gana. Un canito es el mejor nombre que he visto en mi vida. Hola Karol.